Segundo bloque de Loquitos por el fútbol, se vienen los padres, ¿sí? Parte importante del crecimiento también de los chicos, así que acá está en este segundo bloque, los padres de la escuelita de Panteritas. Acá sentadito, justo con los mates, ferroviario, está contento. ¿Nombre de papá? Ernesto. Ernesto, ¿acompañando a quién, Ernesto? A Bauti, de categoría 2017. Muy bien. ¿Qué días juegan? Esos están con seis años, están jugando. Pero juegan, pero está bien, los sábados o viernes o domingo. Sí, 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 por fin de semana, jugaban los sábados a la mañana, ahora... Es complicado los viernes a la noche. Sí, sí, se nos complica. Sí, hay que tener cuidado, ¿viste? Los tercer tiempos y todas esas cosas. Manito cruzada, seria, complicado, nombre. A Yelén. A Yelén, ¿acompañando a quién, A Yelén? A Jazmín, categoría 2016. Las chicas son unas genias. Sí, 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 sí. Fue muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Como la mamá o no? Sí, está bien. Maestro, ¿qué venimos a protestarle al profe? No, nada. No, no, bueno, viste, te sacamos tarjeta amarilla, viste. Nombre. Federico. Fede, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Acompañando a quién? A Manuel. Sí. ¿Se porta bien, Manuel? 10-10. Escuchá, me dijo que el ratón no le trajo nada. No. Va, no me gusta entrar, viste, en el quilombo familiar. ¿Juega el fútbol, papá? Jugaba, jugaba. Sí. Tiene pinta, mirá, un 4 aguerrido. Defensor, defensor. Defensor, viste, un 4, viste, lo veo así. No sos uno de pasar al ataque, pero sos más ahí. Sí, sí, no. Defensor, tranquilo. Tranquilo, rústico. Sí, ¿cómo tiene que ser? Obvio. ¿Hincha de qué quito? De Central Córdoba, obviamente. Sí, está contento. Obvio, obvio, obvio. Ya estamos ahí. Estamos, nos falta un poquito más. Nos falta un poquito. ¿Por qué no clasificar y meter un estrellita? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Puede al fútbol, mamá? No, no, no. No, bueno, bueno, por ahí, oye, el fútbol femenino, viste, ¿cómo están? A fútbol. ¿Le gusta mucho el fútbol? Sí, le gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Escuchá, por ahora no podemos ir a ningún lado a comer. Estos dos papás están sin nada en la casa. ¿Qué vamos a comer? Bueno, yo soy pastelera, no me han comprado nada hoy. Ah, acá. Es la cosa dulce. Esta, eh, Pando. Es la de ellos, sí. Claro. Escuchá, no trajimos nada. No, nada, por pedido no me han comprado. Escuchá, ¿qué hace? ¿Qué hace de ricos? Pasta floras, anillos de naranja, alfajores. ¿A dónde, a dónde te tienen que rastrear la gente para pedirte las mejores pastafrolas? Villa del Carmen, manzana 113, lote 8. Muy bien, ¿algún contacto, algo? Eh, no me acuerdo. No, 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 no. No, no, no. ¿Estamos sonados? No, pero Villa del Carmen. Eh, Ambreción 738 viviendas. Muy bien. ¿Las mejores pastafrolas? Las mejores. Y los mejores anillos de naranja. No, eso me gusta, Pato. ¿A vos te gustan los anillos? Sí, ¿a vos qué no te gusta, Pato? En ese orden, ¿no? ¿A la noche llegamos o qué hay de comer en la casa? Ese es un tema. No sé, tenemos que ver ahora. Noticería, por favor. Sí, sí, obviamente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo es su nombre? Franco, papá de Lázaro, 2016. Por ahí andamos, muchachos. Sábado a la mañana, domingo a la noche. ¿Se descansa o no? Sábado a la mañana, ¿tenemos que acompañarnos o es complicado? No, no, sí, es fiel, fiel a acompañar. Por ahí en el trabajo medio chocamos, pero de alguna forma está la mamá, la abuela. ¿Lindo esto de venida? No, sí, hermoso, hermoso. Lindo, lindo, lindo grupo. Aparte hacen amigos reales, no virtuales. Acá vienen y comparten. Esa es la idea, que aprendan algo. Que aprendan. Escuchá. A compartir. Armamos con el profe también el pantera señor, está bien. No, bueno, eso me interesa. ¿Necesito un arquero? Asado, yo soy arquero. Ah, bueno, no, entonces yo voy al asador. Claro, bota acá, hacé lo que quiero, maestro. Hacemos asado y comemos una cervecita, lindo. Me estás convenciendo, Pato, ¿eh? ¿Qué día? Normalmente lo hacíamos los días viernes, a la noche. Así que los panteritos tienen tercer tiempo. Señor, sí, lógico, lógico. Escuchá, ¿el asador quién es? ¿Vos sos? No, 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 no. Yo me puedo postular, ya que vos me sacaste el puesto de arquero, me puedo postular para el asador. No, 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 no. El capitán decide todo, todo, todo. No, 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 yo voy al asador. No hay problema. Y puede ser que traiga el carbón. Ustedes traigan la carne. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Estos son de los míos. Tomando un matecito. ¿Y el mejor mate? Claro, ¿calentito o está frío? No, no, te quema la lengua. ¡Ah, te quema la lengua! Muy bien, muy bien. Pero veo que no hay nada para masticar. Nada, nada, nada. Es complicado, viste, nada aquí. Agua y conserva, nada más. Che, vos sabés que están nadando ya los palitos de esos, ¿no? El puerto de palos. ¿A qué se dedica, papá? Policía. Policía, muy bien. Estos son mis amigos. Hay que llevarse bien. Hinchas de Güemes, tiene el carón. ¿Hinchas de Güemes? ¿Hinchas de Güemes, usted? No, yo no. El señor es hincha de Güemes. Está en la cámara. Tiene la cara de hincha de Güemes. ¿Y usted hincha de qué equipo? No, en Santiago se apoya todos los equipos de Santiago. Muy bien. ¿Y de Buenos Aires? Vamos con la banda. ¿Millonario? Con la banda. Es millonario, Pato. Bueno, hasta el sábado le tiene esperanza de vida. ¿Acompañando a quién, papá? A Facundo. Facundo es mi hijo. ¿Y? Otro ferroviario. Otro ferroviario. Escucha, ¿cómo quién va a jugar ese? Y él dice que quiere jugar como canto, como Pereira. Bueno, está más Pereira. Un defensor aguerrido. Nada de salir jugando, un toquecito. Y después Maciel. Así que si Maciel ve, es fanático de Maciel y quiere la camiseta. Así que me lo gestiona. Maciel es fanático de Maciel. Así que sí, no sé. Mediocampista hay como Maciel también parece que quiere. Che, qué lindo esto de la escuelita, ¿no? Sí, decime. Le mando muchos saludos a mi mamá que está en otro lado trabajando. Muy bien, muy bien. Esto es lo más lindo que hay, venir y compartir con los chicos. El fútbol infantil es lo que más tiene que poner en campaña. O sea, es muy lindo esto de acompañar a los chicos. Ya es el semillero del fútbol. Que continúen, que sea un complemento de los profesores. Hacen un excelente trabajo en el tema disciplina. Están ahí con el colegio, también están preguntando sobre el colegio. Eso está bueno, porque la educación todo pasa también por la casa, pero también por la escuelita y hacen amigos reales. Obviamente, ahí es el lugar donde conviven y llevan los mejores recuerdos. Llegamos a la casa, ¿qué hay de comer en la casa? Y no sé, la verdad, no sé qué nos darán. Algo vamos a comer, ¿no? Algo hay, sí, por ese lado no hay problema. ¿Quiénes mandarle saludos a los muchachos de la policía? ¿En qué comisario está? Para todo, para todo. En general es... ¿Ah, en general? Es todo... ¿Se portan bien ellos? ¿No juegan al fútbol? ¿Usted tiene pinta de un duaguerrido que si se le va le tiran un tiro? Ahí por ahí vamos, no, no, no. Nueve de área. ¿Nueve de área? Bien. Te invito ahí a... A la ex represa, unión de clubes, con la 40 que vaya ahí. ¿Cómo se llama el equipo? Ramón Gómez. Ramón Gómez, ¿tiene tercer tiempo Ramón Gómez? Tercero, cuarto, quinto. Hasta caja de sexta tiene. También, caja de sexta. Escuchá, vamos a quemar a alguno de los muchachos de ahí. ¿Quién es el más Duracell, viste, el que no lo podemos? Este... Mi amigo Mariano, Mariano Ruiz, lo vamos a quemar. Mariano Ruiz. Lo vamos a hacer, él, para el programa, lo vamos a grabar, lo vamos a pasar. Escuchá, y el más que lo tienen cortito en la casa, al que no te da en el tercer tiempo. No, que toque y se va, se vuelve. Luis Troya. No, este me gusta. ¿Ni ha venido para acá? No, este me gusta, este tira todo, este tira misil, todo. Qué lindo es esto de venir, sábado a la mañana. Me imagino viernes a la noche, te acosta temprana. Lógico. Me imagino las caripelas que son los de ustedes los sábados a la mañana. No, ¿cuántas veces venían a las 7 de la mañana? No, 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 todos le ponemos caritas felices a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? No, pero es complicado, un viernes a la noche, una caravanita viernes a la noche. No, no hay, 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 todo por ellos. ¿Sí? Todo por ellos. Así que arquero. Sí, señor. Arquero hoy en el fútbol argentino. ¿Quién le gusta? Eh, chiquito. Sí, bueno, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo, este es, este es, este es bostero. ¿Eh? Este es bostero. ¿Salimos campeones? ¿Salen campeones por penales? Por penales. ¿Por penales? Por penales. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a seguir escribiendo historia. Van a seguir escribiendo historia. Maestro, muchas gracias. Cuídense. No vemos, capo, portaste bien, ¿no? Sí, soy defensa. ¿No te trajo nada, Ratón Pérez? No. No. Él es defensa, ¿no? Ah, sí. Él es defensa, él es defensa. Vos sos defensor. Pero no te trajo nada, Ratón Pérez. No. No. No.